Radio Educación cumplió 95 años. En este marco, la Radio Cultural de México reconoció a mujeres y hombres con 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio dedicados a la difusión de contenidos culturales y educativos. Es una manera de demostrar que ha sido una institución necesaria para nuestro país, una institución que ha servido para garantizar plenamente los derechos humanos, libertad de expresión, derecho a la información, que ha sido una institución que ha promovido la educación y la cultura en nuestro país e incluso en el extranjero. Radio Educación fue creada el 30 de noviembre de 1924 por iniciativa del entonces Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Para 1967 comenzó transmisiones en la frecuencia 1060 de amplitud modulada. Hace solo dos años, en 2017, logró ampliar su cobertura a nivel nacional e internacional y obtuvo la frecuencia 96.5 de FM en la Ciudad de México. Significa una alegría, yo diría que para la sociedad mexicana, yo creo que a 95 años todavía tenemos que regresar en este momento de la convergencia digital a la idea vasconcelista de dedicar los medios de comunicación a la educación y la cultura del país. Que Radio Educación es un ejemplo de ese oasis y de esa isla de fiabilidad, de confianza que tiene la ciudadanía en sus medios de comunicación, de servicio público. El hecho de que las dos radios más antiguas del país, la B Grande y Radio Educación sean medios públicos, te da una idea o nos da una idea de lo importante que es el sistema público y los medios públicos para formar, para preservar y para experimentar en modelos de comunicación. Y eso es muy importante que la radio pública siga vigente y siga reformándose. Tenemos que ir de manera unida hacia una mayor cobertura del territorio nacional, un mejoramiento de los contenidos, de los contenidos de manera, de contenidos informativos, de los contenidos de ficción. Y sobre todo tenemos que ir hacia, convertirnos en auténticas plataformas. Actualmente Radio Educación fomenta y difunde las expresiones educativas, culturales y artísticas de México. Lo que uno hace cuando uno prende la radio es confiar. Yo espero que esta comunidad esté al tanto del gran poder que tiene, con la confianza que genera del otro lado de la bocina. Cuando le prendemos y los escuchamos es porque estamos confiando en lo que ustedes nos dicen, en lo que ustedes nos comunican. Es un poder enorme que implica una gran responsabilidad. Y lo digo por la radio en general, pero especialmente por la radio pública, especialmente por los medios públicos. En la ceremonia realizada en el Salón Adolfo López Mateos, del Complejo Cultural Los Pinos, también se entregó el reconocimiento José Vasconcelos a la investigadora, académica universitaria y defensora de las audiencias, Beatriz Solís Leri. Representa un estímulo, pero también una gran responsabilidad para seguir peleando, para tener un mejor modelo de medios de comunicación en nuestro país. Creo que tenemos que voltear la mirada a esas instituciones, a esos medios públicos en general. Canal 14 es muy joven, Radio Educación es el otro extremo. Me parece que los dos extremos absolutamente se tocan, porque necesitamos convertirnos en un verdadero contrapeso y una oferta que sea la opción para las audiencias. Con información de Miguel Arzate, Canal 14.